Y ha sido muy criticado el cambio de estatus que recientemente se le hizo al nevado de Toluca, pues aseguran que ahora es legal el uso de recursos y siempre y cuando sea para su conservación. Aril Montoya nos tiene más detalles. A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, ha anunciado que para esta administración se pretende aumentar de 24 a 34 millones el número de hectáreas de territorio nacional sometidas a este régimen de conservación, el pasado 1 de octubre se modificó bajo el Diario Oficial de la Federación el estatus de Parque Nacional del Nevado de Toluca para convertirse en área de protección de flora y fauna. De acuerdo con las autoridades, la medida permitirá que las comunidades participen en proyectos de aprovechamiento de manera sustentable, ya que los habitantes de la zona realizaban actividades que tenían un gran impacto en el medio ambiente. De lo que se trata es zonas deterioradas que son suelos con vocación forestal que puedan ser recuperadas. Para ello requerimos que toda la estrategia de recuperación de la masa forestal en el Nevado de Toluca nos garantice que estamos también atendiendo a 10.255 personas que viven dentro del parque. En 54 núcleos agrarios que están ahí legalmente establecidos, 24 de ellos son ejidos que fueron dotados antes de 1936. El problema es añejo y radica en la combinación público-privada, es decir, la existencia de ejidos dentro de los parques nacionales, ya que la categoría que presentaba el Nevado de Toluca desde 1936 es una de las más restrictivas y solo permitía actividades de educación ambiental, turismo sin ningún tipo de beneficio para la comunidad, lo que provocó que el área fuera objeto de una minuciosa actividad de saqueo, sobre explotación y destrucción por actividades agrícolas, ganaderas o deforestación. Cabe decir que en otros países los parques nacionales son completamente propiedad pública o el Estado y fueron comprados o expropiados con fines de conservación. El efecto de no acceso al bosque generó actividades que empezaron a modificar y deteriorar el bosque. Hay terrenos de vocación forestal que fueron deforestados para meter la agricultura, particularmente la agricultura de papa, que es un cultivo altamente erosivo y uno de los efectos que más graves tenemos registrados en el Nevado de Toluca son las enormes cárcavas, estas enormes zanjas que se abren por pérdida del suelo y porque el agua ya no se penetra, ya no recarga los acuíferos y el suelo se arrastra y estamos perdiendo toneladas. La gente para ver su fuente de ingreso incorporó ganado, particularmente caprinos, estos ganados están sueltos por todo el bosque, esto impide que haya una renovación del bosque. Luego de un estudio en la región, las autoridades ambientales implicadas en la materia decidieron cambiar el estatus del Nevado de Toluca con la finalidad de equilibrar las necesidades de productividad con las necesidades de conservación ambiental. Mientras no tuviéramos la oportunidad de combinar el que la gente que ahí vive tenga una forma de acceso a los recursos que sea compatible con los bienes y servicios ambientales del Nevado de Toluca, con la conservación, íbamos a tener este choque de manera sistemática presionándonos por la vía ilegal, el uso del territorio y el territorio sí va a seguir deteriorando. Ante esto, la pregunta que queda en el aire es si la solución de hacer legal o ilegal para resolver al menor costo el fracaso en el manejo y conservación del área es válida y si las autoridades podrán realizar una profunda sensibilización y educación ambiental necesarias para que las comunidades puedan participar en proyectos realmente sustentables, tal y como lo han declarado. Como siempre, usted tiene la última palabra. Reporto para Green TV, Aline Montoya.